Capital Sonoro. Capital Político. Capital Sonoro. Capital Sonoro. Capital Sonoro. arroyo Bruno, un arroyo afluente del ranchería que se está desviando para privilegiar la extracción carbonífera. Arranquemos pues que el camino es largo y culebrero. Empezamos nuestro episodio, como es costumbre, con un repaso a las noticias, a los ires y venires y avatares de la carrera electoral que ya entra en su recta final. Nos acercamos vertiginosamente al domingo 29 de mayo y para analizar todos los paremenares de esta contienda democrática se encuentra con nosotros Claudia Ospina, que ustedes seguramente conocen por su cuenta en redes, tanto en Instagram como en Twitter, ya me dirá Claudia así en TikTok, arroba señorita Ospina, pero no señorita, sino SRTA, Serreta Ospina, para que ustedes se informen a menudo puedan ver las portadas de los periódicos del día para que se informen sobre el mecanismo y las noticias y los avances. Actualmente, Claudia es la editora digital de Mesa Capital, la franja de opinión que da vida a este mismo podcast y se encuentra cubriendo elecciones para la revista feminista Volcánicas. Claudia, bienvenida a Capital Político, que es su casa. Hola Santiago, ¿cómo vas? Gracias por la invitación y sí, muy chévere hacer parte de este podcast. Bueno, hay muchísimas, muchísimas noticias. Vamos a irnos descolgando, mirando cada una de las cosas que ha pasado con los candidatos, pero vamos a empezar con la noticia que yo creo que para casi nadie fue una sorpresa. César Gaviria uniéndose a la campaña de Federico Gutiérrez. Esto un poco se esperaba o no? Yo siento que cuando se pensaba que tal vez se iban con Petro, para muchas personas que votarían por Petro, esto era un punto que restaba. Porque César Gaviria, bueno, primero yo ya lo digo como un tema muy personal, me parece increíble que sigamos dependiendo de lo que diga César Gaviria, Pastrana, Uribe, o sea, como que no avanzamos. Teníamos con las mismas figuras de los 90 definiendo la política, pero entonces sí sentía yo en un momento que eso le restaba mucho a Petro. Lo que pasa es que él estaba pues obviamente buscando lograr acaparar la mayor cantidad de personas de diferentes partidos, pues para llegar a la presidencia ya en su tercera oportunidad intentándolo. Era obvio que para Gaviria es muchísimo más contundente y fácil llegar a una campaña que siento yo ha crecido muchísimo últimamente, que es la de Federico Gutiérrez y que le garantiza pues lo que estos partidos tradicionales al final buscan y es tener puestos y garantizar mantener ese poder en el ejecutivo así no sean ellos la figura principal. Perdón, le interrumpo, que es al mismo tiempo la razón por la cual César Gaviria sigue teniendo tanto poder, ¿no? O sea, si finalmente una persona que no está actualizado al menos en lo que se supone que es el mapa político, el mapa de las agendas actuales y en cambio sigue moviendo un montón de fichas en el tablero político seguramente es precisamente por ese capital de contratación, ¿o me equivoco? Exacto, sí. En la práctica esa es la razón, pero ya para mí en temas muy de pensar en avanzar como país, pues me parece increíble que sigamos dependiendo de esas figuras y lo mismo pasa con Pastrana y de hecho también con Álvaro Uribe, pues son personas que ya no son necesariamente la cabeza visible, sino que tienen un montón de personas que manejan ya ellos detrás y que terminan haciendo que aunque Federico Gutiérrez no haga parte de la política tradicional, pues seguirá haciendo lo mismo porque detrás están todos los mismos de siempre. Muchos de los congresistas liberales dijeron que no, que ellos ya estaban con Petro y eso es algo que también hemos tenido la oportunidad de evaluar en este espacio y es qué tanto, yo no sé si es coherencia o qué tanto de línea ideológica le queda a un partido que es tan grande y tan viejo como el Partido Liberal. Si uno ve por ejemplo cabezas tan fuertes que habían en Bogotá para el Congreso como Clara Lucía Sandoval que fue una concejal y que se lanzaba a la Cámara, son personas que son del Partido Liberal pero son a la práctica son personas antiliberales, ¿no? O sea, como que todos los derechos individuales los critican y están muy cercanas a las iglesias cristianas y el Partido Liberal también se ha vuelto como un lugar al que han llegado personas muy de esa línea. Entonces ahí es que uno dice, bueno, qué tan liberales realmente son. Y existe pues esta línea de personas que dicen, no, nosotros ya estamos con Petro, especialmente Luis Fernando Velasco que ha estado desde el principio con él, que en términos ideológicos pues sí estaría un poco más cerca a lo que se supone que es el Partido Liberal. Y esos partidos tradicionales pues se siguen sosteniendo por lo que ya hemos dicho, que es por un montón de cuotas burocráticas que les permiten mantenerse en el poder pero ya ideológicamente están súper desdibujados y han perdido mucho protagonismo porque hay demasiados nuevos movimientos muy parecidos a ellos que al final siguen, pues empiezan a tener otro protagonismo como por ejemplo el de Enrique Gómez que pues es súper conservador y termina siendo esta más coherente y más conservador que el mismo Partido Conservador. Por último, con respecto a este tema, ¿será que aquí se termina de partir en pedazos el Partido Liberal o van a seguir así tal cual como están? Yo creo que no va a ser tan trágico porque pues tampoco estamos hablando de que sea una gran mayoría en contra de lo que dice César Gaviria y ya siento que han vivido esa separación de algunas personas que sean parte del Partido Liberal y se van por otra línea. Bueno, eso ha pasado ya desde antes cuando se llevan a cambio radical o ahorita el nuevo liberalismo, o sea, es muy normal en ese partido que haya personas que terminen yéndose por otra línea similar a ellos pero que no necesariamente es el partido como tal. Al final, aunque en la práctica pareciera que están muy divididos, uno ve en los resultados, por ejemplo, del Congreso que siguen siendo partidos que tienen muchas personas y que logran llegar muy fuertes al Congreso porque su maquinaria, especialmente en las regiones, es muy fuerte. Y ahí es que uno dice pues al final terminan llegando un montón de personas del Partido Liberal que lo único que les interesa pues es mantenerse ahí y si César Gaviria dice pues van a hacerlo porque pues al final están ahí en el poder. Esta semana parece que le dio un respiro a Petro que venía de un par de crisis duras y de tener que dar muchas explicaciones y hacer muchas maromas y en cambio ha sido una semana dura con la campaña de Federico Gutiérrez. Por ejemplo, la oficina de Envigador dijo que ellos habían participado en uno de los logros más virales en la política de seguridad de Federico Gutiérrez en Medellín. ¿Será que estas revelaciones como ya tan de frente vulneran en alguna medida el teflón que todavía cubre a Gutiérrez? Sí, Petro tuvo una semana ya un poco más tranquila, pero a diferencia de lo que le pasa a Federico Gutiérrez es que Petro como que él mismo se buscó su escándalo. Hubo un montón de fallas, como no tengo nada por lo que me molesten pues lo voy a crear. Un problema muy complejo de explicar y muy fácil para desinformar. O sea, es súper fácil decirle a la gente que Petro está en pro de los corruptos y de sacarlos de la cárcel. Y uno dice cosas así súper generales y la gente dice terrible, pero ahora explique por qué llegamos a ese punto. Es súper complejo. Él mismo como que se lo ha buscado. ¿Qué pasa en elecciones normalmente? Pues que sí salen un montón de investigaciones y de hecho muchos medios se dedican, y lo digo también, nos dedicamos desde Volcánicas a mirar qué han hecho antes y es normal que empiecen a salir cosas como las de Federico Gutiérrez porque pues la idea es revelar un poco como qué hizo esa persona al momento de gobernar y qué se puede esperar cuando llegue a la presidencia. Entonces era muy de esperarse que saliera lo de Federico con Villegas que además no solamente hizo parte de la alcaldía de Federico, sino también de Pajardo. Es una persona que además lleva un montón de años trabajando en todas las alcaldías y no siento que tenga el mismo impacto porque lamentablemente la gente que lo sigue a él pues no cree que esto pueda llegar a ser tan grave como lo ve uno si desde afuera. Y la política, especialmente en las regiones, pues no se mueve por lo que salga en una investigación. Bueno, sí, es verdad. Si la gente no le está poniendo mucha atención a eso. Por otro lado, tanto Petro que tuvo sus crisis, crisis que además terminó taponándole Caracol Noticias, hizo como un daño enorme a la credibilidad de los medios de comunicación en general y obviamente a su propia credibilidad y terminó haciéndole el favor a Petro un poco de cortar el rumrum que había tan grande con el cuento de la visita de su hermano a la picota. Y inmediatamente él pasó a ser la víctima y también se notó el desespero un poco de los medios tradicionales de andar mostrando esto como toca tumbarlo de alguna manera y pues obviamente el miedo a ser Venezuela siempre está latente para mucha gente y qué mejor que usarlo para desacreditar a alguien. Pero sí, inmediatamente se le volteó la torta y pasó a ser una víctima de los medios tradicionales y desde ahí pues mucha gente empieza a decir, bueno, qué tanto es cierto que él es malo. De acuerdo, creo que la única percepción que subyace es que si hubiera pasado con Federico Gutiérrez o con cualquier otro candidato, eso habría cobrado al menos un empleo al interior de Caracol Noticias. Bueno, a Gutiérrez y a Petro les está yendo bien en las encuestas y la última encuesta lo que muestra es un desplome de la candidatura de Sergio Fajardo. También muestra cómo se sigue rezagando Rodolfo Hernández, que incluso está por encima de Fajardo. Entonces hablemos de esos dos porque ellos dos han estado en conversaciones para unirse, pero en realidad qué tanto se van a unir. Bueno, ahí al principio eso era como en secreto. Ya ahorita la campaña especialmente de Fajardo lo está haciendo mucho más público. Su interés de que Rodolfo Hernández llegue a unirse con ellos y he podido hablar con muchas personas. Yo no estoy en ninguna campaña presidencial, pero conozco muchas personas cercanas a la campaña de Fajardo y a muchas de hecho esta posible alianza no les gusta. Pues porque Rodolfo no representa o uno no sentiría que representan muchas cosas similares a Sergio Fajardo. Pero obviamente ellos sí sienten que si nosotros somos la mitad, si nos unimos, pues podemos llegar un poco a alcanzar a Fico, que no creo. Pero asumo yo que la campaña de Fajardo está pensando eso. Pero Rodolfo Hernández, que uno no sabe qué esperar de él. O sea, yo la verdad no sé, puede que mañana salga diciendo que sí se va a unir con Fajardo. Hay dos cosas ahí. Uno, uno no sabe qué tanto debería ser Fajardo el que se une a Rodolfo, teniendo en cuenta que Rodolfo está de tercero, pero no sé si el ego le permita ser él el que baje la cabeza y apoye a Rodolfo. Y dos, pues Rodolfo siempre dice que él se comprometió con las personas que firmaron por él a llegar como independiente hasta el último día. Y dice que eso después es su gran promesa y no la va a incumplir. Entonces, si es coherente con eso que ha dicho, pues eso se quedará solamente en una posible negociación que al final no resulte en nada. Pero como dije, pues con Rodolfo nunca se sabe qué puede pasar. Bueno, lo que pasa es que Fajardo no puede adherir a la campaña de Rodolfo porque él participó en la consulta, ¿no? A él ahí sí le toca es rogar para que Rodolfo se baje de lo suyo. Pero la última encuesta que salió, que es portada del espectador de hoy, viernes 29 de abril, pues un poco muestra lo contrario porque Rodolfo está por encima de Fajardo. Muy por encima. Y sí, tienes razón. Había olvidado un pequeño detalle. Es que claro, Fajardo tiene prohibido adherirse a cualquier otra campaña porque en temas de coalición se vuelve doble militancia si tú cambias lo que se supone que el pueblo decidió, que es que tú seas candidato por una coalición. Sí o sí le tocaría a Rodolfo, pero con lo que salió hoy, pues es que yo tengo acá, dice 13.9, tiene Rodolfo y 6.5 Fajardo, que ha bajado además muchísimo a comparación de lo que punteaba en febrero. Y pues ahí es donde está una desventaja gigante. Prácticamente Rodolfo Hernández le lleva al doble. Con la denuncia de que hay movida de votos propuestos a favor de Federico Gutiérrez, que además estuvo como Pedro por su casa en Barranquilla. Hábleme, por favor, de qué pasó en Barranquilla. Sí, bueno, antes, antesitos de hablarte de eso, sí, lo que pasa es que Fajardo yo siento que su campaña no ha podido despegar y no creo que lo logre ya. Es una persona a la que yo veo muy, como muy débil al momento de hablar, en los debates siempre está ahí como muy pasivo. Ellos siguen manteniendo la idea de hacer campaña muy a lo que era Mocus y salir a las calles y volantear y el voto de opinión y todos somos centro y nos queremos y nos abrazamos, pero eso ya se perdió. O sea, yo siento que la oportunidad no la aprovechó en su momento y se ha dedicado cuatro años a perder más gente que lo que ha logrado ganar. Y ya en el tema de Barranquilla, esta semana yo que trato de ver todas las portadas de los periódicos día a día, especialmente no solamente El Tiempo y El Espectador, sino los regionales, me sorprendió mucho ver las portadas del Heraldo, que sin nada de pudor ni disimulando. Tuvo a Federico Gutiérrez en su portada dos veces la primera vez mostrando una publicidad gigante donde decía que él llegaba a visitar la ciudad y que el evento así súper emocionante. Y al otro día ya era la foto en los eventos un poco apoyados por la alcaldía. De lo que se supo una de las visitas que hizo uno de los eventos que hubo en la ciudad fue que unas mujeres denunciaron que las habían invitado a un evento de mujeres y cuando llegaron pues lo que les entregaron fue un montón de publicidad de Federico Gutiérrez, las hicieron entrar pues a un salón y obviamente la foto así de la emoción porque estamos en un evento de Federico Gutiérrez, aunque fue gente que no sabía que iba a ese evento. Y en las vallas que se mostraban salía el logo de la alcaldía. Entonces yo de hecho tuve la oportunidad de estar en Barranquilla hace unas semanas y sí se nota mucho ese poder que tienen los Char allá y la cantidad de publicidad que hay. Pues Alejandro Char dijo desde el principio yo me voy con Federico Gutiérrez. Entonces pues si siento es como disimulen un poquito, ¿no? Pero se van de frente tanto en el Heraldo que obviamente pues hace parte de lo mismo y la alcaldía de frente diciendo estamos con esa persona. Por último, a Petro sí le está funcionando no ir a debates, ¿no? Ya hemos tenido debate en la Filbo, ya había un debate con niños menores de edad en Los Andes. Había, bueno, ha habido varios debates, los debates han perdido bastante fuerza en favor de peloteras de redes, pero se siguen haciendo y Petro sigue sin ir. En un momento él pegó su noida a debates de las inconsistencias en el conteo de votos del 13 de mayo, pero esas inconsistencias ya se solventaron, ya el conteo y el escrutinio de los votos pese a que la desconfianza sobre Alexander Vega sigue, pues ya los votos están contados, el pacto histórico recuperó las curules que había ganado en las urnas y Petro sigue sin ir. ¿Por qué no está yendo a debates y qué tanto le funciona a esto? Si contamos los debates que hubo la semana pasada y esta semana no fue ninguno y sí le ha funcionado a mi parecer, primero porque los debates, la verdad, yo creo que me los he visto la mayoría, se volvieron ya a un tema de repetir respuestas aprendidas, las preguntas son las mismas y pues tampoco es culpa de los periodistas, al final pues tienen que saber lo mismo que todos queremos saber, entonces las preguntas terminan siendo los mismos temas, de pronto la Filbo se diferenció un poco porque pues obviamente por el escenario en el que estaban se habló mucho de cultura y de libros, pero en general terminamos hablando de los mismos temas y los candidatos responden exactamente igual. ¿Qué pasa si Petro va? Pues que se termina volviendo lo que para Federico Gutiérrez se ha vuelto también su manera de ganar cancha y es criticarlo, criticarlo y atacarlo, y lo sigue haciendo a pesar de que él no va a los debates, o sea, Petro no va a los debates y uno ve a Federico Gutiérrez diciendo, es que hay un candidato que dice, y pues uno ya sabe que se está refiriendo a Gustavo Petro, pero siento que él, aunque empezó a ir nuevamente, apenas pasó su escándalo de las cárceles, volvió a cambiar de estrategia y es una estrategia que al final está funcionando porque el público de Petro está en la calle y es el público al que a él le interesa llegar, es el pueblo, las personas que llenan plazas y él se está dedicando a eso, a ir a diferentes regiones a llenar las plazas y hacer sus discursos allá. Lo que me interesa más es hacer la pedagogía política, lo que sí le digo a la gente que quiere de pronto votar por Petro y le interesan también ver debates y eso, pues entonces miren los discursos que él da y eso nos permite también ver qué dice y de qué lo que dice es coherente o no, porque pues los debates al final eso es lo que le permite a la gente que sí tiene voto de opinión y es ver qué tanto sabe una persona del país y qué te puede ofrecer. Pues Claudia, muchísimas, muchísimas gracias por esta ronda pedagógica, entonces aquí nos volveremos a oír, muchísimas gracias. Bueno Santiago, gracias a ti. Pasado nuestro repaso electoral nos vamos con un tema que fue noticia esta semana y es otro paso en el largo proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, esto es un caso que ha pasado de la Corte Suprema de Justicia, pues que era la jurisdicción natural de Uribe Vélez cuando era senador a la fiscalía y tiene enfrentadas versiones de la fiscalía contra versiones de la Corte Suprema de Justicia, finalmente una jueza determinó que Álvaro Uribe Vélez debe ir a juicio porque existen, según ella, indicios de que Uribe pudo haber cometido delitos. Nosotros queremos entender qué pasa y sobre todo qué procede y por eso se encuentra con nosotros el abogado penalista Francisco Bernate, doctor Bernate, bienvenido a Capital Político, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Santiago, siempre será un honor, un gusto, un privilegio, yo me siento muy contento de saludarte, de felicitarte, me encanta el podcast, me encanta todo lo que haces, entonces mando un gran abrazo y a todos los oyentes, un gran abrazo a todos los que nos oyen, muchísimas gracias por estar acá. Doctor Bernate, creo que lo primero es cómo llegamos a este punto en donde a la fiscalía a veces pareciera que le toca ejercer como la defensa de Álvaro Uribe. Primero, digamos que no sé si la fiscalía ejerce como defensa, digamos la fiscalía es una autoridad judicial, en Colombia a diferencia de lo que pasa en muchos lugares del mundo y es un buen debate, la fiscalía no forma parte del ejecutivo, en el mundo la fiscalía es un ministerio más y ejerce como ministro y ya, en Colombia es de la rama judicial, por eso el fiscal lo elige la corte y forma parte de la rama judicial, bien, y en ese contexto pues debe guiarse por un principio no de imparcialidad pero sí de neutralidad, ver los hechos un poco con sensatez y sí, no me estoy refiriendo a este caso en concreto, digamos, pero sí en el mundo real ocurre que la fiscalía estudia el caso y le dice a un juez, hombre, aquí no hay nada, yo estudié, investigué y aquí no veo nada. Y esa fue la aproximación que hizo el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán cuando hace esta evaluación y dice, hombre, estudié el proceso que me llegó de la corte y yo no veo que esos hechos sean un delito o por lo menos no atribuible al señor Álvaro Uribe Vélez. Digamos que confluyen fiscal y defensa en su postura frente al proceso, pero eso no significa que la fiscalía sea convertida en defensa porque pues el defensor hace muchas más cosas, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, la juez no ordena la acusación del expresidente Uribe, no lo manda a juicio. Lo que dice Santiago es, mire, esa argumentación que usted me da, según la cual usted no ve ningún delito, pues no, 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 no me convence. Ese es el punto. Eso no significa que la fiscalía deba ir a juicio. Significa que esta postura no fue avalada y entonces tiene una de dos opciones. La primera, ya por conducto de otro fiscal, porque el doctor Jaimes, digamos, ya comprometió su postura y lo que va a hacer, supongo, el fiscal general de la Nación, es decir, bueno, pongamos otro fiscal a que estudie lo que es el proceso, lo que dijo la corte, lo que dijo la juez y que él decida porque él es autónomo. Ese nuevo fiscal tiene dos alternativas, Santiago. La primera, bueno, yo es que aquí no veo delito, entonces voy a ir ante un juez a pedir una preclusión. Es válido. Única restricción. No puede volver a pedir esta misma prescripción. Y segunda restricción, esta juez 28, esta gran juez que tiene Colombia, pues quedó apartada ya definitivamente del proceso porque ya se pronunció. Entonces ese nuevo fiscal puede decir, hombre, yo insisto en que aquí no veo nada y plantearlo ante otro juez o puede decir, hombre, estoy viendo cosas. Creo que lo mejor es irnos a una acusación y que sea un juez en última instancia quien defina si es inocente o es culpable el expresidente Uribe. Pero esas dos alternativas están. Alguien dijo que ya habían mandado a juicio al presidente. Eso es falso y eso es algo que en el mundo judicial pasa. El fiscal va y plantea una argumentación. El juez le dice su argumentación no me convence, no está bien. Y entonces el fiscal dice de pronto tiene razón el juez. Venga, yo me llevo esto. Lo vuelvo a estudiar y lo vuelvo a presentar. Es como cuando tú estás haciendo una tesis de grado. Tu director te dice, hombre, esto no está completo. Revisa esto, tú te la llevas, la revisas y vuelves y la presentas. Es decir, hoy estamos en el mismo punto en el que el proceso salió de la corte a la fiscalía. Está mucho por hacerse. Tenemos ya unos términos que están un poquito agotados, de manera que la fiscalía tiene que tomar una decisión muy rápido. Pero los dos escenarios siguen abiertos. Porque se habló en un momento de que la fiscalía iba a apelar la decisión de la jueza 28. Porque teóricamente se puede. Y de hecho, la misma juez le pregunta al fiscal. Doctor, usted quiere apelar? Y el fiscal dice que no, que está conforme. Entonces, en esa audiencia, la fiscalía hubiese podido manifestar su inconformidad con la decisión de la juez, llevar el debate al tribunal. Pero la fiscalía no lo vio viable y ya eso no procede. Ya nadie puede apelar eso. Ya nadie puede cuestionar eso. Esa decisión está en firme. Última palabra. Entonces, ahora, ¿qué procede? Las víctimas y el mismo procesado tienen un derecho a que su proceso se resuelva rápido. Y la ley establece que entre la fecha de la indagatoria que se asimiló a imputación y esta decisión debieron transcurrir 120 días. Ya está mucho más allá de eso. Así es que no existe, porque no hay una persona privada de la libertad, lo que se llama el vencimiento de términos. O sea, no es como que el proceso se vaya a acabar o vaya a terminar si no se presenta una decisión antes de X fecha. No, pero sí debe ser una cuestión casi que inmediata la designación de un nuevo fiscal y que ese nuevo fiscal tenga el menor tiempo posible. Es decir, te estoy hablando de máximo 30 días para tomar la decisión que corresponda e ir ante un juez, porque ya aquí la decisión no depende de la fiscalía, sea para terminar el proceso con preclusión o iniciar el juicio con acusación. ¿Qué pasa con el clima político del país? Hay un problema y es que el fiscal general de la nación es el mejor amigo del presidente y es eso, la sensación de que el gobierno a través de la fiscalía en donde ejerce como fiscal general y mejor amigo del presidente está tratando de sacar de este atolladero Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasa con esa percepción? ¿Esa percepción tiene algún tipo de peso? ¿Pesa de alguna manera en los procesos judiciales, en un proceso como el de Álvaro Uribe Vélez, la opinión pública, el discurso público, cómo se comenta? Esta pregunta es extremadamente importante, porque mira que cuando se hacen las encuestas de percepción ciudadana sobre las instituciones, una de las instituciones más golpeadas es la rama judicial. La población colombiana, los ciudadanos colombianos han señalado que sienten una percepción negativa de la rama judicial. O sea, casos como este nos demuestran el país en el que vivimos. Antes, te estoy hablando antes de la Constitución del 91 que crea una institución que es el Consejo de la Judicatura, los jueces eran nominados a dedo y estaban, sí, muy sujetos al vaivén político, incluso hasta, a ver, ya te digo hasta qué año, yo creo que fue hasta los 50 tal vez, la Corte Suprema de Justicia se elegía, liberales y conservadores postulaban a los magistrados, así era. Ya hoy tenemos una carrera judicial, Santiago, que de pronto la gente no lo ve. Estas personas, como la juez 28, se presentan a un proceso de méritos. Ahí no hay política. Tienes que pasar un examen, que es súper difícil, la mayoría de la gente lo pierde. Pasas el examen y pasas a un curso con curso, como en la universidad, con una materia y la pasas o la pierdes. Después de eso, pasas a una lista de elegibles que objetivamente se van nombrando los cargos. Esta juez pasó todos esos filtros y se sienta ahí como la mayoría de los jueces y magistrados de tribunales en Colombia, que llegan por carrera. ¿Eso qué significa? Que ni le deben el puesto a nadie, ni tienen intereses políticos. Fallan con lo que hay, con lo que se diga en la audiencia. Nuestra juez es un ejemplo de vigor, de valentía, de rigor, de estudio, de decencia, de eficiencia. Se estudió el caso y saca una decisión de, creo que 255 páginas, punto por punto. Entonces aquí no hay ninguna lectura política de eso. Mira que nadie ha dicho a esa juez, tenía una publicación en Facebook, o en Twitter, o en Instagram. Nada, es una juez intachable. Y por eso creo que mira que el país no le ha dado tampoco una lectura política. Bueno, algún sector muy radical, digamos, ha dicho que esto es política, pero nadie puede vincular a los jueces de Colombia con una causa política porque fallan con lo que se decide en la audiencia. Y este es un buen ejemplo para que los ciudadanos fortalezcan la credibilidad en la justicia, apoyen a los jueces de Colombia. Y Santiago, mira que aquí viene un segundo factor. Hasta el 24 de marzo del año 2020, esta audiencia hubiera sido a puerta cerrada. O sea, tú y yo no estábamos haciendo esto, ni el país ni nadie, porque pues nos enterábamos por lo que algún medio de comunicación nos da un pequeño resumen de lo que dijo y eventualmente pues después se conocía el documento. Pero es que esto fue en tiempo real, Santiago. Todo el país, yo conté 20 mil personas, hacía ojo pues, conectadas, viendo la audiencia. Prácticamente toda la parrilla informativa del martes, del miércoles, se las llevó esta audiencia. Todo el país hablando, desde todos los puntos de vista. ¿Por qué pasa eso? Porque hoy las audiencias son virtuales, están a un clic. Y eso nos gusta a muchos, a los demócratas, a los que creemos que debe haber justicia. Hay otros a los que no, que les gustan las decisiones a oscura, a puerta cerrada, que nadie se entere. Y por eso nos quieren acabar la virtualidad, que en teoría se acabaría el 5 de junio de este año. Estamos a un mes de volver a las audiencias de puerta cerrada en beneficio de la corrupción y del descrédito de la rama judicial. Mucho se ha conectado el desenlace de este proceso con la participación política de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, salió el tomo de la decisión de abandonar su curul y renunciar a su investidura como senador para cambiar de jurisdicción. Y desde entonces, pues el apoyo de Uribe no es una papa caliente. O sea, la gente no la rechaza, pero definitivamente puede traer consigo problemas. Puede ser problemática para un candidato. Mucho se habla de que el apoyo a Federico Gutiérrez ha estado velado, en gran parte esperando que exista un desenlace para este caso. Yo quisiera saber qué tanta presión le pone encima a un juez y al fiscal que tenga que abordar el caso. La existencia de esa campaña electoral, si eso va a tener algo que ver o si no. Más allá de que pueda, qué tanto podría ejercer presión sobre sobre quien se encargue del caso? Voy a hablarte desde el punto de vista humano, judicial y político. Humanamente, cuando el juez recibe un caso de estos, si tienes todas las razones, una jartera, es una papa caliente porque empiezan a cuestionarlo por su pasado, por sus publicaciones. Se reciben correos masivos en el correo del juzgado insultando o alabando al juez. Es muy estresante. Además, Santiago, lo normal en Colombia es que una audiencia de preclusión se demore una hora. Por lo que te digo, es que es es muy puntual. Esta se demoró seis meses o cuatro meses. Un proceso que además un fallo judicial es de 20, 30 páginas. Aquí la resolución de situación jurídica contra Álvaro Uribe Vélez tiene 1500 páginas. Entonces aquí todo ha sido, digamos, diferente a la usanza. Ahora, uno como juez en un asunto puntual tiene en consideración afectos o ánimos políticos. Respuesta no. Uno es totalmente ajeno a eso. Puede que tenga una persona que sea ideológicamente afín a uno, por el que uno haya votado, con el que uno simpatice. Pero si las pruebas son indicativas de que cometió un delito, no hay nada que hacer. Nadie es ajeno a un interés político, nadie, ni los jueces. No tendrán sus preferencias electorales, pero a la hora de fallar un proceso, pues eso no viene al lugar porque tú fallas con la prueba. No solo porque es que tú fallas así, sino porque además así fallan tres magistrados del tribunal y nueve magistrados de la corte. Luego que todos confluyan en un interés político es imposible. Y por otra parte, la lectura política que esto puede darse, creo que el timing no da mucho. Porque, pues digamos, tenemos elecciones el 31 de mayo, tal vez, y de aquí a allá difícilmente esto estará resuelto. Si la fiscalía decide llevarlo a juicio, es una audiencia compleja, que es la audiencia de acusación, que en promedio va a tomar seis meses. Entonces tampoco va a estar mucho dicho. O si decide precluir, pues vamos a estar donde estamos hoy, con la audiencia citada y como en trámite. No va a tener un gran impacto político, pero estoy de acuerdo contigo en que esta coyuntura, no de este fallo, sino de todo el proceso, si ha tenido un impacto político, al punto que el Centro Democrático hoy no tiene un candidato propio, por primera vez, digamos, desde el año 2012, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no va a ser una figura determinante en los procesos electorales en Colombia, como lo fue en todas las elecciones presidenciales, salvo la segunda de Juan Manuel Santos. En la segunda vuelta ha sido el personaje político más influyente en nuestro país. Y mira que en esta, pues, tal vez por toda esta coyuntura, vemos que ha sido un poco ajeno del proceso y lo que tú dices, deliberadamente no han hecho un apoyo a uno de los determinados candidatos, quizá previendo evitar la polarización que genera el nombre. Y en segundo lugar, evitar que ese candidato se lleve todos los odios, los cuestionamientos que pueden existir sobre la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues doctor Francisco Bernat, le agradezco infinitamente que haya venido y que haya aceptado nuestra invitación. Ya conoce el camino. Por aquí nos volveremos a encontrar. Bueno, muchas gracias Santiago, nuevamente felicitarte, gracias a los oyentes y yo estaré siempre a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Continuamos y ya se los había dicho en la introducción con lo que yo considero que es el tema de la semana y que puede ser fácilmente, si no estuviéramos en elecciones, el tema de aquí a varios meses, puede que el afán noticioso nos cuente y nos traiga muchos más escándalos que las corrientes de la información terminen por anegar lo que vamos a hablar hoy en este instante. Pero créanme, se trata de un punto culminante en la historia de este país, si se lo mira en perspectiva. Y es el acto que realizó la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, en Ocaña, Norte de Santander. En este espacio que fue un acto de restauración y justicia hecho para las madres y familias de las víctimas de los mal llamados falsos positivos del caso 03 que lleva esta Jurisdicción Especial de Paz, en donde exmilitares participantes de este acto criminal cometido por las fuerzas del Estado pidieron disculpas y rindieron testimonio frente al país, al país entero, a la opinión pública, pero sobre todo frente a las víctimas. Y se encuentra con nosotros la magistrada Catalina Díaz Gómez, que es la magistrada encargada de organizar precisamente este acto que tuvo lugar en el Departamento del Norte de Santander. Magistrada Díaz Gómez, bienvenida a Capital Político y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Santiago, por invitar. Lo primero es, doctora Díaz, ¿cómo se configuró el acto llevado a cabo en Ocaña? Bueno, Santiago, esto es una audiencia pública judicial, es la audiencia pública de reconocimiento de las 11 comparecientes que fueron imputados judicialmente por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los falsos positivos que se cometieron en el 2007 y en el 2008 en el Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, por las brigadas, la Brigada Móvil número 15 y el Batallón Santander. Se trata de una audiencia pública muy importante porque es el escenario de reconocimiento frente a las víctimas de viva voz en directo, frente al país, en público. Estos 11 comparecientes ya habían manifestado su reconocimiento por escrito, pero teniendo en cuenta las expectativas de las víctimas, la naturaleza de los daños, la importancia de que esto lo conozca el país y lo vea directamente, lo escuche de la voz de los protagonistas, decidimos convocar una audiencia pública. ¿Cuál es el proceso que siguen los militares que confesaron al interior de la JEP? Bueno, la ley dispone que el compareciente que reconozca responsabilidad y que aporte verdad completa, detallada y exhaustiva se hace elegible a una sanción propia, es decir, una sanción que no es cárcel, sino es una sanción que tiene un componente restaurativo, un componente de resarcimiento y la sala de reconocimiento de la JEP tiene que evaluar si el reconocimiento de responsabilidad fue acorde con la ley y si el aporte de verdad fue completo, detallado y exhaustivo. Como yo expliqué en la audiencia, el reconocimiento de responsabilidad tiene tres componentes. El fáctico, es decir, el reconocimiento de los hechos. El jurídico, es decir, el reconocimiento de la responsabilidad individual, que hizo cada uno en detalle cuáles fueron las acciones o qué dejó de hacer para que estos crímenes se cometieran y un componente del reconocimiento restaurativo, es decir, reconocer los daños, las afectaciones. En el marco de esos tres componentes vamos a evaluar los reconocimientos y como te decía, si llegamos a la conclusión de que hubo aporte de verdad completa, detallada y exhaustiva y reconocimiento de responsabilidad, pues lo enviamos al tribunal para la imposición de una sanción restaurativa. ¿Cómo se consiguió, doctora, que esos militares retirados confesaran? Pues, Santiago, llevamos un proceso de más de cuatro años en este caso. Hemos escuchado en total a más de 500 comparecientes entre soldados, cabos, sargentos, capitanes, penientes, coroneles, hasta generales. Hemos escuchado a varios generales, a varios civiles, entre ellos civiles, reclutadores, también jueces, bueno, investigadores. Hemos realmente conducido una investigación muy rigurosa. Estos comparecientes habían rendido en el 2019, 2020, versiones voluntarias sumamente detalladas. Nosotros teníamos ya todo lo que había adelantado la justicia ordinaria, teníamos todos los informes de las víctimas. Las víctimas estuvieron presentes con sus abogados y ellas directamente en las versiones. Yo creo que los comparecientes, bueno, algunos tenían la decisión de reconocer desde antes de acogerse a la JEP, pero cuando fueron viendo también todo lo que tenía la justicia, es calmar a la paz, todos los procesos de la justicia ordinaria, la voz de las víctimas, las observaciones de las víctimas, todo lo que había. Yo creo que los que no habían decidido ya reconocer fueron entendiendo que era en su mejor interés contribuir, reconocer, y yo creo que eso ha sido un proceso, un proceso largo, un proceso en el marco judicial, pero también un proceso donde se han expuesto a la voz de las víctimas, a las historias de las víctimas, a conocer quiénes eran las víctimas y a escucharlas directamente. Esto es un proceso, esto no ocurre de un día para otro y pues lo, digamos, este último momento que tenemos es esta audiencia pública. Todo este proceso va a ser evaluado en conjunto para llegar a la decisión final sobre si hubo reconocimiento pleno, aporte a la verdad plena, detallada y exhaustiva para que ellos se hagan acreedores finalmente de una sanción no carcelaria, una sanción que tiene un gran componente restaurativo. ¿Qué pasa cuando las versiones no son concordantes o cuando hay una versión de un militar que no concuerda con las versiones de los otros? ¿Cómo sigue o qué procede ahí al interior de la JEP? Santiago, es bien importante recordar que nosotros expedimos un auto, es decir, una decisión judicial, eso tiene más de 400 páginas, donde hicimos justamente toda la labor de contrastación y llegamos, y así se llama la decisión, a la determinación de los hechos y las conductas. O sea, nosotros en julio del año pasado habíamos expedido esta decisión judicial donde determinamos qué era lo que había pasado. Allí dijimos que se trataba de crímenes masivos, de crímenes generalizados, de crímenes sistemáticos. Esclarecimos 120 asesinatos y desapariciones forzadas en el territorio del Catatumbo. No quiere decir que sean sólo 120, pero tenemos 120 con cédula, nombre, apellido, lugar de asesinato, exactamente esclareciendo qué fue lo que pasó. Y en su inmensa mayoría, esos 120 asesinatos fueron confesados por alguno de los comparecientes que participó allí. Con base en eso, en todo ello, imputamos responsabilidad, es decir, calificamos los crímenes. O sea, después de establecer los hechos, calificamos los crímenes como asesinatos, como desapariciones forzadas, como crímenes de guerra, como crímenes de lesa humanidad por los elementos que reúnen y les imputamos a estos 11 comparecientes responsabilidad penal por esos crímenes. Yo tengo una pregunta con base en las más recientes declaraciones de Iván Duque con respecto a este acto realizado en Ocaña, diciendo que los falsos positivos fueron acciones individuales, es decir, que no se trataba de un patrón. Es, y eso sí se sabe por muchos casos distintos, es muy difícil evaluar o señalar aceleradamente que exista una política sistemática. Entonces, ¿eso cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa la sistematicidad? ¿Y cómo funciona esa evaluación dentro del caso 03? Yo me atengo a la decisión judicial que ya expedimos. Es una decisión judicial, digamos, que lideró mi despacho, que pues suscribió toda la sala sin ningún salvamento de voto. Y lo mismo ocurrió con la decisión judicial hermana respecto de este tipo de asesinatos en la jurisdicción del Batallón La Popa, Sierra Nevada de Santa Marta, donde fueron además asesinados indígenas Cancuamo y Huigua. Allí encontramos que tanto en el Catatumbo como en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la jurisdicción del Batallón La Popa, se trató de asesinatos masivos, sistemáticos y generalizados. Es decir, fueron las mismas unidades militares, digamos, con un perfil de víctimas muy parecidos. O sea, se trataba de hombres jóvenes que pudieran ser pasados falsamente como guerrilleros, supuestamente caídos en combate, víctimas muy vulnerables y luego también personas traídas de otros lugares, pues como es el caso emblemático de las víctimas de Soacha. Pero no es solo Soacha, también encontramos personas traídas de Ucaramanga, personas traídas de otros municipios cercanos, Aguachica, por ejemplo. Y entonces encontramos que esto era sistemático, un patrón macrocriminal. Es decir, que no son asesinatos aislados de ninguna manera, son asesinatos que siguen un patrón, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten con el mismo modo de operación. ¿Y qué une a todos estos asesinatos? El objetivo de ellos, que era inflar las estadísticas oficiales de éxito de las unidades militares. Como lo explicaron los comparecientes en la audiencia, estas unidades militares eran medidas oficialmente por el número de bajas en combate. Era el único indicador real, o sea, era el indicador real del éxito de la unidad militar. Así se demostraba que se estaba ganando la guerra con número de cuerpos, número de bajas. Como sin importar cuál fuera el contexto de cada territorio, les seguían exigiendo el número de bajas, presionándolos de maneras muy fuertes por el número de bajas. Incluso uno de los propios comparecientes dice que él presionó de tal manera a sus hombres que él se considera a sí mismo un instigador de los crimes. Esas presiones estaban además asociadas con una política institucional de premios. O sea, había permisos, viajes al Caribe, medallas, reconocimientos, ascensos, entre otras cosas. Estos, digamos, puntos por estos asesinatos eran importantes para ir al Sinaí. Tenemos varios comparecientes que fueron enviados al Sinaí como una suerte de premio por el número de bajas que lograban acumular. Eso era una política institucional. Todos esos premios que están íntimamente asociados con este fenómeno de los falsos positivos. Eso está completamente documentado en estas dos decisiones judiciales que ya expidió la Sala de Reconocimiento. Y también es importante recordar que este tipo de asesinatos que se conocen como falsos positivos, desde la Guajira hasta el Putumayo, Arauca, Norte de Santander, hasta el Chocó, todo el país, la zona cafetera, Antioquia. Antioquia es el número uno en falsos positivos. En casi todos los departamentos del país ocurrieron este tipo de asesinatos para ser presentados de manera falsa, criminal, como bajas en combate. ¿Cómo siente usted los ecos de la jornada para Colombia? Es decir, ¿qué sigue? Porque me parece que de pronto lo estoy exagerando, pero yo siento que este país no va a ser igual nunca más después de ese acto en Ocaña. Pues Santiago, me parece muy bonito las palabras que dices, tus palabras finales. Ojalá el país no sea igual después de lo que vio y escuchó en Ocaña. Yo soy una completa convencida y por eso estoy en este trabajo, que esclarecer la verdad, que ser capaces de reconocer lo que pasó, de verlo, de escucharlo, nos va a hacer un mejor país. Tenemos que tener la madurez, la fortaleza de vernos, de ver al otro, de ver lo que han dicho estas víctimas durante 12 años. Es que es muy es muy vergonzoso y muy triste como a estas mujeres las tildaron de locas, de mentirosas, de querer desacreditar al gobierno durante muchos años. Es muy triste lo que les pasó a ellas en la justicia ordinaria. Les cancelaban audiencia tras audiencia. Y hoy tener la oportunidad de escuchar de la voz de los protagonistas, de ellas y de los comparecientes, estos 11 antiguos miembros del ejército, desde un cabo hasta un señor general. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la verdad de los hechos? Yo creo que es muy poderoso. Es muy poderoso para ser un mejor país, para entender qué fue lo que nos pasó, por qué nos pasó, ¿no? Y con humanidad, con humildad, como país, reflexionar sobre eso y sobre todo para que no se repita. Uno, para que haya justicia, porque un componente de la justicia muy importante es el reconocimiento de la verdad. O sea, estas mujeres, ustedes lo vieron, el deseo tan profundo de que los nombres de sus hijos, de sus hermanos, de sus compañeros, fueran reivindicados como campesinos que fueron asesinados por la espalda en estado de indefensión, sin que mediar absolutamente ningún combate. O como muchachos que fueron trasladados y seleccionados, engañados por su vulnerabilidad, porque eran muchachos que querían trabajar y les ofrecieron estas promesas de trabajos muy bien remunerados en Ocaña y por eso terminaron asesinados. Y estas madres, estas hermanas, estas compañeras, hijas, las hijas querían que todo el país supiera lo que ellas siempre habían sabido, que sus familiares no eran ningunos guerrilleros, ningunos criminales, ningunos asociados a ningún tipo de bandas ni nada, que hayan sido civiles asesinados a sangre fría, sin que mediaran ningún combate, engañados, personas que no tenían, pues como dijeron los comparecientes en todos los tonos, nada que ver con el conflicto armado. Por último, magistrada, ¿qué sigue después de este acto en Ocaña? Siguen dos cosas, Santiago. Por un lado, la ley prevé un término de 15 días hábiles para que las víctimas ofrezcan sus observaciones finales sobre todos los asuntos que, dice así la ley, corresponden a la resolución de conclusiones. La resolución de conclusiones es como su nombre lo indica, donde eso termina en la sala de reconocimiento. Allí tenemos que un poco que decidir, que concluir si las personas finalmente reconocieron, como les decía yo hace un momento, verdad completa, detallada y exhaustiva, si hubo un reconocimiento pleno. Entonces las víctimas tienen una oportunidad que da la ley y esto pues lo harán los abogados, obviamente recibiendo todo lo que los familiares manifiesten. Entonces podrán observar si en su opinión hubo reconocimiento o no, qué faltó. Bueno, todas las observaciones que ellos tengan a bien hacerle a la sala y luego la sala tendrá que tomar su decisión final. Y también sigue la decisión, la discusión sobre la sanción, sobre la sanción propia. Esa es una discusión con participación activa de las víctimas, así lo prevé la ley. Y esto es tal vez uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Ni en el mundo ni en Colombia se ha tenido experiencias sobre este tipo de sanciones reparadoras, restauradoras, para este tipo de responsables. Entonces tenemos que, bueno, ser muy creativos, ver, por ejemplo, en qué está el PDE del Catatumbo, ver en qué están los proyectos de reparación colectiva en el Catatumbo, ver qué opinan las víctimas sobre eso, qué ideas tienen los comparecientes sobre qué podría ser esta sanción especial. Eso eso pues también sigue. Lo vamos a hacer en una también con una metodología de la justicia restaurativa, tratando de dar la mayor participación a las víctimas posible. Doctora Catalina Díaz Gómez, magistrada de la JEP, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Capital Político. Y antes de despedirnos, muchas gracias por el trabajo realizado en investigación de este caso y en la creación de este acto que yo creo que de verdad va a seguir estremeciendo este país como debería ser durante un tiempo más. No, a ustedes muchísimas gracias por la entrevista, Santiago. Saludos. Hacemos un breve repaso por temas ambientales. Esta semana se debatió en el Congreso el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú, gracias al Estatuto de Oposición. Finalmente se pudo pasar a debate y en primer debate en comisiones se aprobó. Y sobre esto nos va a hablar Vanessa Torres, que fue quien estuvo hablando con nosotros la semana pasada. Ella es la subdirectora de Ambiente y Sociedad. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia, es importante mencionar que esta semana se dio un gran avance al interior del Congreso de la República. Puntualmente el día miércoles se dio la votación al interior de la Comisión Segunda del Senado, teniendo seis votos a favor y uno en contra. Esto se dio, digamos, en un escenario de quórum. Por lo tanto, el debate es válido. Esto nos da, digamos, que un parte de victoria para quienes le damos seguimiento a la ratificación del Acuerdo de Escazú. ¿Qué viene de aquí en adelante? Todavía nos faltan tres debates. Falta otro debate desde el Senado de la República, que es, digamos, en plenaria, donde van a estar presentes todas las comisiones, no solamente la Comisión Segunda. Y nos quedan dos debates más en la Cámara de Representantes, donde votaría en la Comisión Segunda de la Cámara y posteriormente en plenaria de la Cámara. Es exactamente el mismo trámite que en Senado. Entonces, si bien aún tenemos un largo camino que recorrer, para nosotros desde la Alianza por el Acuerdo de Escazú-Colombia, creo yo que es una semana importante para la democracia ambiental y para la defensa de la vida. Importante recordarle también a quienes están escuchando este podcast estar muy pendientes a cuando estemos nosotros anunciando que se van a dar estos debates, dado que es muy importante el monitoreo que hacemos desde Sociedad Civil, la ciudadanía, quienes llamamos a los senadores a que hagan presencia en este tipo de escenarios. Finalmente, importante mencionar que, si bien vamos a tener un cambio de Congreso próximamente, esto no afecta el proceso de ratificación. Este debate sigue siendo válido y el acuerdo, podemos decir, que todavía sigue existiendo a nivel de la agenda legislativa. Continuando con temas ambientales y vamos a hablar sobre el Arroyo Bruno. Es un arroyo que es afluente del río Ranchería, que es la fuente principal de agua del pueblo Guayú, poblador de la Guajira, que ha sido desviado por el gobierno para privilegiar la extracción carbonífera. Esto es un pleito en el que se lleva ya un tiempo, pero pues está alcanzando un punto bien álgido y gracias a la colaboración de Viviana Bello, periodista investigadora del lunes de Meso Capital, tenemos esta breve entrevista con Misael Socarraz, líder de la organización Guayú Fuerza de Mujeres. Bien, mi lucha empieza en el 2002. La lucha empezó pues para visibilizar todo lo que estaba pasando con los abusos y los atropellos por parte de Cerrejón y los engaños de los cuales eran víctimas las comunidades. Empecé con una investigación y fui denunciando a la vez todo lo que venía pasando. Esa lucha pues me llevó a denunciar incluso la incursión paramilitar dentro del territorio y después de un proceso de ir, venir, estar en reuniones, estar asistiendo a distintos eventos, pues me encuentro un grupo de mujeres los cuales conformaron una organización que es Fuerza de Mujeres Guayú, de la cual hoy hago parte y pues seguimos ya en grupo denunciando mucho más, con más fuerza, porque ya no era uno solo, sino una organización que hacía todo esto. El tema del agua pues lo hemos venido denunciando siempre el vertimiento que hacía Cerrejón al río Ranchería de Agua Sucia. Después Cerrejón sale con el proyecto de desviar el río Ranchería 27.6 kilómetros. Eso también fue denunciado. Nosotros hicimos un trabajo mancomunado con distintas organizaciones y comunidades que nos unificamos y empezamos a hacer un trabajo grande por la defensa del río Ranchería y logramos que no se desviara. Después de eso Cerrejón se la toma contra el arroyo Bruno. Ahí reactivamos esta lucha por defender el agua porque el arroyo Bruno es el último afluente que le queda al río Ranchería y el único del cual supuestamente hay un permiso para desviar. Porque del resto de los que desviaron, como el mismo Corpo Guajira lo dijo, nunca se les ha solicitado permiso ni licencia para desviarlo. O sea, lo desviaron porque les dio la gana. ¿Qué ha traído la lucha? La lucha ha traído esto de defender el territorio, sentirse uno que está aportando un granito de arena para poder seguir existiendo como pueblo y pues ha traído consigo las amenazas porque todos estos grandes megaproyectos tienen a sus beneficiarios, son las personas que se benefician de eso, los que le van a sacar más provecho a esta desviación y a la explotación del arroyo que son las empresas extranjeras. Esto nosotros, con todo esto de las denuncias, la resistencia por defender el territorio, la vida y el agua, ha sido muy duro. Pues el sistema de vida de uno cambia. Ya uno no tiene una vida social como la tenía anteriormente. Ya empezaron las amenazas a través de llamadas, mensajes, panfletos, atentados y pues la intimidación, la persecución y el señalamiento incluso hasta de las Fuerzas Armadas donde ya uno siente ese temor. De pronto no por uno, sino por nuestra familia. La vayan a tomar contra ellos. Yo tengo mis hijos y ya uno de mis hijos fue también interceptado por un grupo armado. No sabemos de qué grupo sea. Fue duro cuando él mismo me dijo de que me llamó y me dijo para que está pasando esto. Hay un grupo de personas aquí. Hay ocho que andan armados, uniformados y están cerca de tu casa. Digamos que obviamente ha sido una serie de amenazas constantes. Esta no es la primera amenaza que usted recibe, pero digamos se han venido incrementando. Entre más visible se hace la defensa por que no se desvide el arroyo gruto, pues más visible queda usted y más expuesto también en su familia. Cuénteme un poquito de esas últimas amenazas. ¿Cuándo la recibió? Si hay un esquema de protección, si la Unidad Nacional de Protección de pronto ha intervenido o si el Estado le ha garantizado a usted protección para seguir en la lucha y en la defensa del arroyo gruto. La última de amenazas e intento de homicidio de gorrío fue el 12 de este mes, donde a la comunidad se presentan tres motos con parrilleros, los cuales portaban armas largas. Y lo más extraño es que en ese momento mi comunidad está al lado de la línea férrea del tren carbonero de Cerrejón y eso tiene un sistema de vigilancia privada y también está la policía, el cual transita por allí y está el ejército. Por ese lado, cada 20 minutos está pasando el carro de la vigilancia de Cerrejón y el analista de seguridad de Cerrejón. Esa noche, en el lapso de 8 y media de la noche a 11 y media de la noche, no pasó nada por allí. Únicamente estaban las tres motos que eran los que estaban rondando y trataron de entrar a la comunidad. Estuvieron en el portón, los portones en la noche se les echan candado. Mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado ellos se alertaron, enseguida me avisaron y se les reportó a la policía e incluso a la vigilancia para que ellos llamen inmediatamente a la policía, pero resulta que no hubo reacción de nadie en esos momentos. Todos los teléfonos de la policía de Cuatro Vías, que es el que corresponde al área, estaban apagados. Los vehículos, hasta las 11 y media, no había pasado ningún otro vehículo por allí. Llamo a la policía de Maicao para que le informe a los de Cuatro Vías y estos me dan un número para que los llame. Llamo al comandante de la estación de policía de Cuatro Vías, el señor estaba supuestamente en descanso. Ese día me dijo, yo ando a descanso, no estoy allí. Marque al número que se le dio, le estoy marcando y salen apagados. Le dije, él me dijo, yo voy a hacerlo repetido. Marque a la policía departamental, al de Derechos Humanos, tampoco me respondió. Ya al final, pues, me acordé de uno que estuvo en Derechos Humanos allá en La Guajira, que hoy en día está aquí en Bogotá. Fue la persona que respondió ya a las 10 y media de la noche y le comenté lo que estaba pasando y él dijo, déjeme, yo llamo y le comunico a esta gente. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, es que el policía de Derechos Humanos de La Guajira me llama a las 6 de la mañana y me dijo, nos encontramos más tarde, nunca nos vimos. Esta semana, ¿qué pasó? Fue que estuvieron en mi casa y el señor me dice que si la policía sí estuvo, porque Cerrejón los llamó y les dijo que fueran allá. Yo le dije, pues, o Cerrejón le está echando mentira o el policía que le está diciendo que vino acá le está echando mentira porque aquí nunca llegaron. 11 y media de la noche no había aparecido nadie por acá. Y ahí dijeron, inmediatamente, apenas dieron la alerta, llegaron, no llegaron. No llegaron, no que Cerrejón, pero ¿por qué Cerrejón les va a avisar? ¿A dónde? Es más, yo necesito que se investigue y se le pregunte ahora mismo a los policías que dijeron que habían recibido la orden de venir acá. ¿A qué hora recibieron la orden y a dónde fueron? Porque al sector de la Gran Parada no fueron. No fueron porque incluso allí tenemos todo de que se puede ver que no pasó nada. Ah, no, eso sí nos toca averiguarlo para ahí, para dónde los mandó Cerrejón. Exacto, como Cerrejón los llaman ustedes, ahí sí se mueven. Pero cuando nosotros, que somos las comunidades y los que estamos sufriendo estos atentados, estamos en esto de las amenazas tan terribles, nunca nos prestan atención. Pero claro, los llamó Cerrejón ahí sí se le da, muévase. Pero, ¿a dónde se movieron? Es la pregunta. Don Isabel, usted sabe, usted es consciente del riesgo que tiene ser un líder de conciencia sobre todo del medio ambiente y de derechos humanos en un país como Colombia donde todos los días los están asesinando. Correr este riesgo, teme usted por lo que pueda pasar, ¿no le parece que independiente de una lucha tan valiente como la que ustedes están liderando, el país no le da garantías a nadie para ejercer su derecho y de reclamar en defensa de tantas comunidades? Nosotros sabemos del riesgo que corremos, pero si cuando Cerrejón llega a territorio hubieran personas como los que hoy estamos en esta lucha que hubieran podido decir paremos aquí, no dejemos entrar, hoy la cosa fuera distinta. Somos conscientes que estamos en un país y más con un gobierno que no le interesa lo que le pasa a los líderes sociales. Las denuncias que hemos puesto se han ido a la fiscalía, allí quedan, nunca nos dicen que está pasando, que está ocurriendo. La unidad de protección de Fuerza de Mujeres Guayú de la organización que yo hago parte tiene un esquema de protección de la UNP, pero es colectivo, tres vehículos, seis personas, donde somos de alrededor de 16 coordinadores. Esos carros apurados, los usamos una vez porque están rotándose de un al otro lado. A la unidad se le pidió la revaluación de mi caso y volvieron a ratificar al esquema y dijeron que si a mí no me pasó nada, eso no representa ningún riesgo y ninguna amenaza. Que para que hubiera sido una amenaza que hubiera cambiado el nivel de riesgo que tengo que es extraordinario, tendrían que haberme matado o por lo menos que me hubieran pago 10 tiros para decir si está en riesgo, si su riesgo de seguridad de amenaza es extremo. Eso es lo que yo logro entender cuando la unidad me dice a mí si no pasó nada, si no lo mataron, si no le dispararon, si no pasó nada, no hay cómo cambiarlo. ¿Eso fue en el último atentado que le dieron eso o en esa respuesta que la gente? En el último atentado que pasó y lo mismo con el mismo esquema de la organización. Prácticamente ando solo porque ese esquema lo utilizan los distintos compañeros cada vez que tienen que salir y nos toca salir solo porque nosotros no podemos esperarnos poder el día que esté el carro disponible y el día que estén los hombres disponibles para uno salir. A uno le toca asumir este riesgo y a uno sabe y pues lo más triste es que la lucha nuestra es por la defensa del agua y por la defensa del arroyo Bruno y aquí al único que no le conviene que nosotros estemos en esta lucha evitando que desvíen el arroyo, que exploten el arroyo es Cerrejón porque no tenemos ninguna otra lucha contra más nadie. La lucha nuestra es de frente contra Cerrejón para evitar que siga acabando la fuente hídrica en la Guajira. Ustedes han pedido o han contemplado de pronto acudir a la CIDH a instancias internacionales digamos están agotando los recursos está agotando el tiempo este informe que presentan estas entidades pues parece un informe como usted lo describía y la abogada un informe hecha a la medida de un presidente quien pues digamos que también tiene sus intereses propios para quedar bien con empresas multinacionales entre ellas por supuesto Cerrejón ¿Cree que usted que podrían de pronto acudir a la CIDH a otras instancias donde prende la voz se ha oído y se pueden entregar tal vez generar unas medidas cautelares? Eso es lo que tenemos ahora mismo pensado al ver que ya aquí pues prácticamente hemos agotado todo lo que tocaba hacer acá y vamos a acudir ahora hacia afuera caso con ya tenemos también el acompañamiento pues de la ONU en este proceso de derechos humanos y vamos a acudir a la CIDH también porque es que definitivamente ya aquí nosotros hemos hecho todo que hay una sentencia que no se le da cumplimiento la corte reasume ahora pero eso no nos garantiza de que se vaya a respetar ese fallo o lo que la corte diga entonces hay un gobierno arrodillado ante las empresas extranjeras ante las multinacionales que lo que le interesa es quedar bien con sus amiguitos de afuera porque sabe que al salir de este gobierno se va para algún lado del planeta pero que aquí no quedaría porque sabe que pues ¿qué ha hecho él por los colombianos? absolutamente nada ¿qué ha hecho él por las comunidades? absolutamente nada ¿qué ha hecho por los pueblos étnicos? nada ¿y qué ha hecho por el bienestar de un derecho que es el derecho al agua? nada entregar los páramos concesionar los ríos concesionar los territorios que son de áreas de reserva Sierra Nevada Santa Marta entonces ¿qué podemos esperar de un gobierno que lo que le interesa es quedar bien ante la comunidad internacional o no solo la comunidad internacional sino ante las empresas internacionales? usted sabe don Misael que el acuerdo de Escazú que digamos es una medida que podría ayudar a proteger también a estos líderes y defensores del ambiente pues no ha sido aprobada en el Congreso digamos que el presidente Duque no ha mostrado interés porque este acuerdo de Escazú se firma ¿cree usted que el acuerdo si se llegara a firmar de pronto lo inclinaría un poco más para que ustedes sigan haciendo parte de esta defensa territorial? el gobierno se niega a firmarlo es porque él sabe que le ata las manos a que tiene que mirar a esta lucha que estamos haciendo hoy en día todos los líderes sociales que habemos en el país si ese acuerdo de Escazú se llega a firmar acá abriría como una puertecita una ventana para mirar de qué manera nos podríamos proteger los que hoy en día estamos en esta lucha por el territorio porque si el gobierno no lo quiere firmar es porque él sabe que ahí va a quedar atado y le va a ser difícil de pronto seguir como está haciendo ahora mismo de armar a las fuerzas armadas a que de pronto sean ellas las que tomen el poder más adelante aquí estamos ante una amenaza de una dictadura y ahí sí es verdad que se da ese caso y pues realmente a los líderes y ahí sí es verdad que nos tocaría salir de acá del territorio porque vamos a ser las primeras víctimas en todo esto Don Isabel, yo en el 2016-2015 pude estar tres meses en la Guajira en las rancherías de Castillete que colindan con la frontera con Venezuela digamos que el panorama lo sé por otras fuentes no ha cambiado tanto las niños guayú siguen muriendo mujeres también madres gestantes qué sigue pasando en materia de muertes por desnutrición por falta de agua potable por falta de oferta social en este territorio porque pues cada que nosotros podemos damos alertas de y ya vamos como a las instituciones pero pues parece que sigue siendo la constante que los niños guayú mueran eso no ha cambiado para bien no ha cambiado a pesar de que hay sentencias que obligan al Estado a garantizarles el preciado líquido a las comunidades no se está haciendo otra sentencia que está quedando únicamente en papel porque eso allá no ha cambiado mientras de la media y alta escasamente puede uno conseguir unos 20 litros de agua como mucho de agua potable para consumo y muchas veces no es potable pero que toca consumirla porque es lo que hay Cerrejón se está gastando más de 30 millones de litros de agua diario y allí Corpo Guajira no dice nada están secando el río todo el agua que utilizan del río Ranchería y de los arroyos y de los acuíferos que están matando y Corpo Guajira no dice nada pero vaya uno a hacer un pozo profundo en el patio de su casa ahí si enseguida a Corpo Guajira le cae porque uno tiene que sacar licencia que tiene que sacar permiso si el agua es de las comunidades el agua es nuestra pero el agua no es de Corpo Guajira el agua no es de las multinacionales eso está ocurriendo hoy en día el número de muerte por desnutrición y que está relacionado mucho mucho a la falta de agua potable ha aumentado la cifra que el ICBF que el gobierno los que estén haciendo ese seguimiento no lo quieran reconocer porque saben que no sería punto a favor de ellos de decir en la Guajira siguen muriendo los niños en la Guajira ha aumentado el número de muerte de niños no lo van a hacer porque el ICBF con sus programas que el gobierno manda desde aquí para allá que ya van programados hacia donde va a llegar y que es lo que va a llegar no le conviene entonces vuelvo y repito somos un territorio de sacrificio somos un territorio donde la vida de los seres humanos que habitamos allá no vale nada para el gobierno que se mueran y así nos queda más tiempo nos queda más espacio y nos queda menos gente que esté en contra de lo que nosotros queremos hacer eso es lo que el gobierno piensa por eso el número de muertos en la Guajira de desnutrición sigue aumentando y las enfermedades respiratorias y enfermedades de piel por causa de la contaminación del polio de carbón eso sigue la cifra subiendo y ningún ente de control y ninguna entidad de salud ha sido capaz de decir ojo que está pasando esto porque la captación que tiene Cerrejón Corporativa es tan grande que las entidades las instituciones estatales están al servicio de las grandes multinacionales la frontera minera avanza y ahí sí es verdad que no hay quien la detenga pero si aquí llegan a decir háganse y exploten pues nos tendrán que explotar con nosotros porque nosotros inmediatamente nos tomaríamos el arroyo y allá acamparíamos hasta quien sabe cuándo porque como Cerrejón dice que eso es de acceso libre y si fuera así a nosotros no nos estuvieran sacando a cada rato con la policía con el ejército y con la vigilancia entonces la corte diga exploten nos toca mudarnos para el arroyo y de ahí nadie nos puede sacar porque eso es de acceso público eso es público eso es de uno también de ahí nadie nos puede sacar y que miren a ver dónde van a explotar hasta aquí este episodio de Capital Político recuerden encontrarnos aquí cada semana los viernes en la tarde noche para hablar sobre las noticias más importantes de la semana recuerden que este episodio y ninguno de los contenidos de Capital Sonor podría existir si no fuera por el trabajo de Juan Pablo Conto nuestro periodista investigador María Alejandra Cuesta nuestra productora y San Bernardo González nuestro editor recuerden también que somos comunicación pública no necesitamos de financiación ni de suscripciones afortunadamente pero si necesitamos y aquí les pedimos el enorme favor de que nos compartan necesitamos difusión para que la gente se entere de que estamos haciendo este trabajo para que la gente nos tengan sus conversaciones y para que podamos hacer crecer la comunidad alrededor de capital político no siendo más les recuerdo que tenemos un podcast nuevo se llama de vital importancia es un podcast que sale todas las semanas pero que además en la filbo ha estado saliendo diario con capítulos diarios entrevistas breves y la agenda de cada día la feria del libro ya toca su fin pero de vital importancia por supuesto seguirá su curso hasta luego y muchas gracias somos